Antes en el otro si te podias perder mas o menos wey Aqui esta demasiado clara wey Te es pero no te dan No depende, depende el arma wey Osea un sniper te atraviesa hasta el fondo wey Que juego con popop, esta bueno? Esta bueno y tenemos scabby wey Lanzate tu por el scabby club Yo te digo si hay gente Si hay gente nos juntamos en algun solo lugar Porque seguramente van a ir por el scabby y ellos tambien Yo no creo que nos van a contestar otra vez No puede ser un equipo nuevo Un equipo que le metieron la barra en otro lado Eso si A ver en el cabrón de ser Marca un punto de descenso para tu pelotón y guialo Zona de aterrizaje marcada El gas se acerca muy rapido Vamos a la zona segura de inmediato 3,2,1, vamonos Un poquitito aqui eh Si, bien interesante El enemigo entrando en el area No vamos a caer juntos, que hago yo en la lupa? En el amarillo, cariño Estoy viendo, no va nadie con ustedes Que hay un equipo que... Voy a agarrar la lupa, quédate hablando, quédate hablando Para que agarres la primera... Un trato de carroñero ¿Va que agarre? Ya, ya no, pa, pa... Si que para poder hacerla en chinga wey Puedo agarrar esto ya Wey, tenemos el molly drop al lado eh Si, agarro esto Tengo que agarrar la siguiente, estoy agarrar la siguiente Aguas, porque seguramente va a caer mas gente Me cayo un... la vez pasada que cayo eh pero es muy rapido esa madre se da un vergazo en caer hasta 200 metros no 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 cuando llegue a 200 metros ahi va a caer y se tropea una ah mira ya tenemos Lory si este wey lo agarra si este wey lo agarra lo agarra es esa mamá la ultima lo que la tienes al lado ah ok ya te he entendido necesitamos la nuestra wey ya tienen cien mio ah no falta la tuya pero tu caete ya caete ya caete ya protege a la mamá dejame el dinero ahi si quieres agarra tu le monedro ok tu peloton llego a la zona segura estas bien? si tengo portable bye puedes comprar el lorato aqui si quieres men te dejo el dinero no 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 aqui voy a dar el portable te tiro un portable yo ahi te voy a dejar aqui un regalito papi mira hay un drone de la despliegue aqui ok llegaste a nosotros te voy a bajar el dinero tu mi regalatino aqui ya compraste a huevo un 1 a b yo no compro nada nomas te lo deje aqui se estan cazando no se donde no mames no hay 3 chaleco ehhh chaleco de que wey no tengo nada ahi chaleco de algo si tiene caja de balas, placas yo tengo caja de balas tengo 4 caja de placas no te estoy mamando tirate unita de placas ahi va solta una para que alguien se vio otra dejo mi cash ah de placas dijiste tengo una de balas voy a tirar de balas yo ahi va voy a comprar otro a b wey alguien agarrelo por mas ya tengo yo este cual yo ya podes agarrar tu clam si ya me la llevo asi mas de su chip podemos meternos alguna vez a la razion de lecheados arriba el puente yo que te va ahi escucheme voy a tirar me y no la tiren ahi vienen estan hosteados wey esta haciendo otro angulo wey esta fully ghost wey alguien trae ghost esta en el techo eh me estan quedando en mi yo voy a hacer tiempo aqui a tu izquierda mate close si close en la casita donde estas tu pero atras wey te lo juro tiene ghost aqui 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 es uno solo vamos vamos i'm good dale tira el PA y craqueado lo tengo yo lo tengo yo lo tengo yo lo mames me pego esa mamada wey arremi full aguantame tengo que recargar humos wey humos 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 ya agarro mi full dale esta baqueando esta que no podemos sentir eso tengo el helicopter helicopter wey escuchame full squad viniendo de la montaña hacia la bay wey lo vi lo vi nos cayeron encima dale dale en el motor trick wey que hace me estoy abriendo a la derecha yo vi mi rey si lo tienes papeo 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 agarre un buena posición tuve ha sido un tipo para agarrar ese bato que es aqui tengo uno aqui tengo uno aqui en la tendita creo que ya me vio si ya me vio aqui me vio porque este con el de mi rey mira hay que morgarse lo de mi rey me entiendo wallbang eh voy pares se esta empuchando si te quedas ahi si te quedas ahi te tengo ahoraqueado esta una bala casi casi voy pares ya no tengo ni una placa donde que? aqui? aqui yo la clan clan tiene uno que son dos déjame placas si puedes mati La voy a tirar, la voy a tirar ¿Te escucho? Aquí, aquí ¿Te escucho el otro? ¿En el muro? Tienes uno abajo, el otro está acá Estoy contigo, estoy contigo Clam, venme ¿Lo viste? Tienes que uno afuera o algo Este es uno abajo mío Están peleando entre ellos, no? No, 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 no Hay uno aquí arriba Aquí hay enemigos Creo que tengo uno abajo, van pilas Ahí, aquí, aquí es el mío Mira, 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 mira Roto, roto ese güey Aquí atrás de la pared ¿Voy para atrás un poco? Agarren techos, cosas así Me estoy abriendo para acá Escúchame, me podría braquear y agarrar la grúa Mira, mira, mira donde estoy yo Mira donde estoy yo, Clam Abajo de mí me reía, los dos Atrás de la pared ¡Lo tengo, lo tengo, uno! ¡Tengo uno! ¡Lo tengo, lo tengo! 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 Está solito mi reía, mira más allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo escuchas o no? ¿Escuchas alguno? No, yo no, yo no Ok, aguanta Voy Tengo médico Y humo ¡Ah! ¡Una de humo! Debería ocupar como por la tienda, güey Tireme su casa, un poco prohibido A ver, soltado Solte la canción Tres 900 te solté Aquí hay de todo Aquí hay caja de placas y toda la mamá ¿Qué vas a llevarlas, porfa, alguien? No, pero aquí hay... Aquí hay... Aquí hay... Placas Aquí hay médico Agárralo 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 tú mate Yo tampoco No, me voy a llevar el médico Yo tengo Ristock Yo tengo Ristock Y tengo granadas Venga, mira Ahorita les doy humos No, 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 no No como que haya balas Ahorita yo te doy humos Ok Ya, me los vieran Ok, eh... Ten, te voy a dejar humos Ven, ven Si te soy sincero Que es que nos tenemos que empezar Hay que ver donde cierre Si, hay que empezar a avanzar en ese centro, güey Como ahora estamos Están en el edificio de acá, güey Vamos a robarlas acá, loco Vale, vamos a pelear un último team, eh Si, vamos a pasar a avanzar Peleamos un último team y nos movemos, yo creo Si Puede ser que si, güey Ya están aquí a la derecha No hay fichas Tengo que meter dos a vuelta, loco Honestamente, con el JV aquí hay uno Te falta granadas o no? Ya, aquí hay paraderos Ok No, hasta luteo eso, güey Luteo rápido a ver si se copa un JV Estaría mal roto Tengo avance ¿Ahorita el drone? A ver A ver Voy hacia la marca Uf Güey, estoy ghosteado, güey Estoy ghosteado también Aquí, mira, mira, fue el team en el puente Fue el team en el puente ¿Uso en el puente? Aquí Uno arriba, solamente hay uno arriba Y los otros dos acá abajo Oye, tenemos doble ghost, güey Doble ghost Aquí, mi rey, mi rey, mi rey Te está viendo a ti Y el otro está aquí abajito Ok, voy a hacer tiempo, voy a hacer tiempo Mira, aquí Mira, aquí Aquí, aquí Dos arriba, dos arriba del puente Creo que puedes nepear a uno Dame un segundo A ver Ahí está, arriba a la derecha Más bien, tranquilo Lo craqueé Ahí lo traemos en el puente Lo estoy viendo Son dos Vamos por ahí Ok, vamos a estar escuchando aquí Si, dan uno Vamos por aquí 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 Aquí al otro Eh, güey, 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 que mi ping Se voy a ir atrás de la barda No tenemos nada, portable JB ni nada No No, tengo un drone Sigue atrás de la barda, está a mi izquierda, güey Quiero que haya gente conmigo, eh, güey Ah, eres tú, güey Agarra el baúnti ese Tu compañero ubicó a un VIP No está arriesgado, pero con grandes recompensas A ver, Clamp Aquí Hay uno aquí ¿Cuántos? Es uno, es solo uno ¿Aquí? ¿En qué piso, en qué piso? Vámonos del agua Agua, agua, casi roto Uno más en el puente Escúchame, solo tienes uno aquí metido Está fuera Está fuera, literal Está ahí Ah, me estás despediendo del puente, güey ¿Aquí? Digo que lo dejemos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Desde la tienda, desde la tienda Desde la tienda Desde la tienda ya con Con portables Este güey y yo tenemos goles Escúchame, yo puedo franquear en el puente, men Ok, ok Vamos a franquearlo Comprar un portables Tiras de pedo, güey, ok Ya podríamos tener a alguien aquí No, güey Te tiro mi dinero a mi red ¡Ah, close derecha! ¿Derecha? Sí, close derecha aquí conmigo en la casa, güey Me va a subir ¡Aquí, me izquierda, me izquierda! La guarda, la guarda ¿Te cuento o no? Estoy curándome, estoy curándome, papá Tira uno, tira uno Se me subió, se me subió No, no lo veo No puedo ver, no puedo ver ¡Córreme, corre, corre! No puedo, no puedo, papá No puedo, ya están aquí, güey ¿A test del puente? ¿A test del puente? Si sobrevive, se desplegará ¿En el techo, mi rey? Sí, estoy en un tiempo, estoy en un tiempo ¿Se puso? ¿Por el tren? Marcamelo, marcamelo que puedes ¡Crackado, crackado a mi recluse! Marcamelo, marcamelo ¡Bueno, bueno, dale, dale! Lo fuleo, lo fuleo El último lo tengo... Al lado de la tienda, ahí está, ahí está dentro A vos, el que revió Viene por el globo, por el globo Por el globo Salta arriba del globo ahí volando ¿Lo ves? Dale, dale, sí lo vi, lo vi Ahí no hay que hacer Aquí lo estoy colando yo ¡Crackado, mi rey, crackado! Una bala Oh my god ¡Wald, wow, 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 wow! Una bala, le pegué Mirre, creo que el de aquí te quiere caer, ah Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo Le estoy cagando del palo Le hacemos dos uno, dos uno este, güey ¿Te puedes acercar o no? Está aquí, está aquí Espérame un segundo, güey, dame un segundo, güey ¿Está dentro o no? Sí, está dentro, está dentro Está aquí, está picando aquí Quiero revivir, güey Es que, espérame, espérame, voy a llegar y vamos Date, date Ya estoy volando, pilas, pilas, pilas Aquí lo tengo, aquí lo tengo, entienda Lol, me pego, me pego Me dejó Juani, vale Tengo otro push, tengo otro push Me cubre, me cubre Vamos, te puché con todo, bebé, te puché Te puché Te puché, te puché Te va a parar, te compro a IV, te compro a IV Yo la paro Te pucharon, te pucharon aquí ¡La bala, la bala, la bala! ¡Una bala! Una bala Ahí viene uno más, viene uno puchando Espérame, no puedo, no puedo Me apuntó otro más Deja decir dónde está Ya me dio kill Aquí, aquí Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Roto, roto, roto Cali encima Chapuzón, chapuzón Casi roto, casi roto Casi roto Ok Está aquí metido, ven Aquí Aquí, literal Hay movimiento Lo está viendo, pero no me puede dar Aguanta Aguanta Aguanta, aguanta Él le cae in, clamp, clamp, dale, dale Clamp Voy, 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 voy No puedo ver nada, no puedo ver nada ¡Buena papis! Vámonos a la verga aquí, wey Más que la verdad, agarran este pedazo Llévalo, llevo Tengo un portable, compremos IV Yo tengo uno, Abella Pásame, pásame, este Pásame, clamp, el pinche tu dinero Escúcheme, lleven ese tráfico, por favor Bueno, llévalo, llevo, si no Perfecto Aquí hay más humos Compra lo que tengas que comprar rápido ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué compramos? ¿Cuántos UABs tenemos? Ahí va, venga, venga Yo tengo dos portables UABs y un UAB Ok, perfecto El UAB tíralo para rotar Sí, sí, sí Voy a agarrar un poquito Bueno, yo agarrar un poquito Yo creo que esta casita, loco, wey Déjame recargo, wey Sí, hay que meterlo lo demás que podamos Ahí voy Voy a tirar el UAB Voy premis Vámonos Eh, la que te marque, ¿puede ser? No, 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 vete más al centro que puedas Así, hacia amarillo, hacia amarillo Es que hay una marca ahí en verde No, no, hacia amarillo O sea, lo más que podamos al centro Mira, esta cara se ve buena, wey Esta, wey Es que la mía tiene más high Ok, sí, sí, sí La tuya, la tuya Me gusta la tuya La izquierda, la izquierda Esta, esta Esta, esta Ah, sí, sí, hay un equipo ahí Ah, no, están volando Están volando, están volando Están volando arriba Quieren caernos encima, creo Hay una aquí, hay una aquí arriba Le tiré, Nate Vamos Vamos a pelear esto, ah Sí, sí, voy contigo, Mati, ven Ven Se lanzó a la derecha, se le fue para la derecha Se le fue para la derecha Sí ¿Dónde vas, pendejo? Tenemos el video para rotar Sí, sí, sí Déjalo ya acomodado Déjalo acomodado para pelearnos Así es, así Aquí hay un bounty, ¿qué es? No, es un... No, es un... Buena, buena, buena Se me agulló un mono porque caí en el agua y me salió, no sé, wey ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué tal con esa casa? ¿No me gusta más, wey? Aquí hay un humo, aquí hay un humo Aquí hay un humo, aquí hay un humo A ver Tengo dos Entra, chucha Eh, sí me gusta más... Sí me gusta más esa, vamos a esa, vamos a esa No tengo Nate ya Tengo un portable, yo ahorita en el hoy Voy a tirar un portable, voy a tirar un portable, voy a ir bien antes de avanzar A ver Está libre, está libre Ahí está en el techo, en el techo de la que te pingue, wey ¿Aquí en frente? ¿O en la otra? No, no, en la derecha Ok, ok, ok La que está de la derecha Aquí, esta, esta, esta es la buena Buena, buena Qué buena que trajiste esa mamá Ahí uno en el gas, en el gas, en el techo, Reynow Ahí va ¿Gas de izquierda? Volviendo de posición No ve nada, no ve nada Esta casa es buena ¿Quién le faltan granadas? ¿Qué usas? ¿Semtex o qué usas? Nates ¿Semtex o frags? Aquí hay un semtex Frags, frags Escúchame, hay uno aquí que podemos matar, está por aquí Ahí te va, ahí te va ¡Es por aquí! Ahorita que tengo otro, te la farmeo ¿A alguien le faltan humos? Ahí va Ahí va uno, ahí va uno No, escúchame, traten de agarrar máscara, si bien, no se olviden de eso Ya tengo de todo, ya tengo máscara ahora Ah, me tumbaste la dorada, Paco No, es la mía Yo me tengo dorada Pues sí Ahí te la tomo Tenemos nueve, estamos bien Ahorita van a quedar los kills Acá, Mati, ve para acá, cierra esa parte y ven acá, ahí hay tres, güey Te voy a dejar que tú, todo es loco yo Me voy a poner arriba de ti, a ver si los puedo Tienes tienda portable, ¿no? Todavía va, Mati Sí, 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 sí La podemos, o sea, para comprar pendejadas No, aquí pelean dos Y las pilas de las ventanas para que pueda sacar trades Es más, güey, ponla de bait, cagón Para que alguien pinches cague y se muera la verga, güey No, yo creo que la guardamos, la vamos a necesitar después Bueno, está bien Está bien Yo voy a usar para la rotation, para comprar UABs y pendejadas Chicos, ah, ya tenemos, ok, la puedo tirar La puedo tirar aquí abajito, al lado del blindado Sí, está donde esté libre para nosotros Estamos con madre, güey Estamos con madre, güey Eh, voy a dejar un caje de placas aquí, eh Voy a dejar un caje de placas aquí, eh Le pegue, le pegue, le pegue Yo tengo que salir, yo tengo que salir Vale, voy a tirar uno aquí ¿Compran el JV o lo que sea? Un P.A. No, valió, verga Voy a comprar un P.A. Estación desplegable lista Púntenla lana, güey Púntenla lana a todos, púntenla lana Para tener un res Sí, atrás de esta Dame el dinero, dame el dinero, Mati Aquí aguas que nos reviven y agarran el pinche blindado Sí Sí Voy a cerrar las puertas Ahí también, chaleco de dos Mira, mira, mira Ahí va, open, open acá Ven, Mati, ven, ven Con el sniper Conmigo, conmigo Allá todo derecho, güey Allá en verde, güey Está lejos Ahí ya los vi Nomás no te pongan en la cara, porfa, ¿eh? Sí, man ¿Vale? No me los veo Todo el pelotón está en la zona segura Allá va, allá va, mira ¿Lo ves? ¡Aquí está uno close, 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 close! ¡Tres aquí close! Hijo de eso, me están metiendo en la casa, me están metiendo en la casa Ah, cuando me vayas a tapar, ven, en la correa ¿Aquí al frente? ¡Ahí, mira! En esa ventana se va a poner un vato, ¿ven, Mati? Te lo juro, acá hay una freebie Buena net Buena net Mira, ven, Mati Aquí, marca verde en la ventana, güey Quédate apuntando La puedes terminar Si nos quedas, puedes terminar Ahí se va a asomar ¿Lo creo que hay? ¡Venga, eso! Hay quien está acá, Mati Me dio, tienes sniper también Quita la marca, cuídate ¡Vamos! 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 ¡Aquí hay un boss! ¡Aquí hay un boss! ¡Aquí hay un boss! Esta hiper está on point, man Tengo caja de placas, si cualquier cosa Yo también, yo tengo Sí, yo tengo 12 placas ahorita Me voy a ir tirando una vez, yo creo Me falta mucho el test Ok, para tener tirados Espera, Mati, si te quedas aquí, güey Ahí va a haber un equipo en esta casa Un equipo de dos mínimo En la que estábamos Mati, 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 te dejo una aeronada Ahí, ahí, ahí está, Mati Escúchame, voy a abrir esta puerta Y ves la casa que te dije, güey, ¿ok? Ahí están, güey Segundo piso Desaproximándose Zona segura reubicada Down Bien, cabrón Tiene wallbang, tiene wallbang Tiene wallbang, tiene wallbang Tiene wallbang Buena, buena, buena ¿Era la parte propia? Agacho, 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 agacho Ok, en esta casa van a rotarme, miren Aquí están mis espaldas Se los están matando Tira uno, güey Me lo van a robar, cabrón No, me robaron dos, güey Aquí los golpeamos, aquí los golpeamos Tengo la derecha Alguien tiene que hacer bala Ahí viene el gas No te salga mucho, pirra Que ahí te matan y no te podemos parar Ok, ok Voy a dejar el dinero aquí en medio Porque aquí se muere, güey Aquí fuera, escúchame Aquí abajito de la derecha Van a rotar esos, güey, eh Ahí están los dos, ahí están los dos Son dos skins de zombies ¿Legue uno? ¿Legue uno? ¿Legue uno? Eso van a rotar, eso van a rotar Aquí golddowns Ahí arriba en el techo Cloud derecha, Cloud derecha Afirmativo Aquí atrás del muro ya Cloud, está en Cloud ¿Quién es? Ahí dale, ahí dale, ahí dale Yo, yo, yo choco aquí el pixel Hay 24 enemigos activos Vamos por todos ¿Tengo uno ahí? ¿Tengo uno ahí? ¿Tengo uno ahí? ¿Tengo uno ahí? ¿Otro más ahí? ¿Otro más ahí? No tengo naves Yo tengo naves En el esholt No puede darle Abajo, abajo Tengo un PA ahí Tengo un PA ahí Tengo un PA ahí ¿What? A ver, va, va portable yo de mí, güey Mira, mira, mira el rar Mira el rar Mira el rar Tenemos uno abajo Ayúdame, güey Ayúdame, por el abajo Lord, me maté, güey Yo estoy piqueado, yo estoy piqueado Yo estoy piqueado ¿Esto qué es? Agua, agua, agua Depende de curar Dejame cura, déjame cura Uh, el full, el de la bye El de la bye Aquí está uno Revivió Espérame, Clem, si vas a hacer una play, ¿ok? Ven, 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 ven Aquí lo tengo, aquí abajo Ven, ven, ven Ven, 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 aquí está dentro Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos ¿Dónde están, güey? Derecha, derecha, derecha uno más Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate Cuarto el juez Bueno, güey Aguanta Ahí dinero, ahí dinero, ahí dinero Yo tengo dinero Aguanta, aguanta, aguanta Me quedo en la bye Tengo máscara horrada, nice Me estoy andando, me estoy andando, parame Yo tengo máscara horrada, yo puedo aguantar Yo también estoy aguantando, pero se me van a acabar, güey Se me van a acabar la máscara horrada Voy a sacar una pick, voy a sacar una pick, en un segundo Aquí tengo uno Aquí tengo dos, 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 tres, 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 tres No puedo, pinche hay más ir de la verga, güey No, me voy a morir, güey, me voy a morir ¿Tiene aquí uno? Te tiro humo, te tiro un humo No puedo hacer más No puedo hacer más Güey, la pinche mira Se me iba así por los pingarros de nosotros moviéndose, güey Top 5 Si vente, playmate es top 4, entonces estás bien, güey, te falta un placement Escúchame, la roca a la derecha está en one shot todos, clan, tienes dos nades Te falta una placa Abajo a tu izquierda uno, eh Entre los mejores 5, llevemos la victoria a casa Apenas escuché, justamente te apropiaste la grenade Agarraste el top 4, está bastante bien, güey Está bastante bien, yo pensé que venías conmigo ahí, Mati, cuando bajé, güey No, sí llegué, lo que pasa es que salieron dos de la puerta, no era uno, men Ya Como salieron dos de la puerta, yo tiré una nade, me baqueé, craqueé a los dos y volví a piquear Es que ese, cuando estamos arriba, men, si vamos a hacer push, creo que es entre todos Porque no sabemos si es solamente uno o dos Sí, claro, no, yo pensé que ahí venías conmigo, que venían conmigo, güey No, yo sí fui contigo, yo sí fui contigo O sea, yo apenas iba, güey, ¿sabes? O sea, fue como dos segundos, o sea, fue como un segundo o dos segundos en los que no estábamos así de pegados, pues No, yo sí estaba conmigo, lo que te digo es que salieron dos, digamos que era, bueno, mi riesgo es que era uno, pero salieron dos Entonces, obviamente, me baqueé, tiré la nade, craqueé a los dos y ya, pa' ahí lo volví a Ah, pero estuvo bien, le hiciste buen wipe ahí, o sea, quedamos top 4, es el mejor playman sin el win, creo Me fue a que un pinche tomado, güey, si mataba al JTK ahí, güey, pero se me agarró cuqueando la nade ¿Top 4 era, no? ¿Era el top 4? Ah, sí, top 4 es 1.5 ¿Y top 3? ¿Y top 2? ¿A poco es 1.75? El segundo lugar es por 1.75, sí ¿Y el tercero y cuarto es 1.5? Del tercero al quinto es 1.5 y del 6 al 10 es 1.25, si no me equivoco, 1.3 En 17 quincitas no está nada mal, buenas pechitas ahí, Mati, eh, güey, estamos duro con esa pinche sniper, cabrón Eh, Mati, ¿te gustó cuando te abrí la puerta y te dije que snipeabas al de la casa? Man, no hiciste que me borré como dos segundos porque le calculé el tiro perfecto, güey Te dije, güey, te dije, te dije, güey, pena, güey Ah, yo pude haber ganado ese juego por nosotros, güey, Chile, si me decidí en lugar por el de abajo a la izquierda que por el de la derecha, la hacía, güey, te lo juro, de ellos te lo ganaba el juego ¿Top qué? Quedamos 4, ¿ah? Top 4, sí ¿Y son cuántas bolidas? Top 5, sí Top 4, sí Top 5, sí Top 5, sí Gracias. 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 Venga, cabrón. Venga, güey. Vamos bien, cabrón. Neta, sí vamos bien, güey. Estamos haciendo los Whites con madre. Ahí, buena rotación con tiempo. De nueve pasamos a 17 kills. Le sacamos ocho solías en la rotation. Top cuatro. Muy bien. ¿Te gustó? ¿Cómo se dice? ¿Te gustó el cambio de la casita? Definitivo, güey. No, esto no lo había visto. Y dije, no, esto está con madre. Porque aparte está más céntrica. Más alta. Más arriba. Oye, ¿y cuántas kills no vinieron por el pinche... Por la tinta portátil? Esa era, güey. Yo dije, güey, aquí ponla, güey. Ay, ¿cabes qué nos faltó, güey? Bueno, ¿quién sabe? Ah, el pinche blindado. No, pero creo que lo destruyó con el pie. El blindado lo destruyó mi rey. Eh, güey, yo tiré... Pero, pero, a ver, a ver. Tiré el pie ahí donde tiraste el cabrón. Es el clown y yo no sé qué pedo. No sé por qué. ¿Cómo llevo hasta acá, güey? Bueno, destruyó el blindado. No, 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 no. Llegamos a la cincuenta. Oye, ¿sí alcanzamos el de bonde o no lo alcanzamos, güey? Es el mismo organizador. O sea, empieza exactamente cuando termine este. O sea, corrido. A la verga, güey. All right, all righty. Que ya andas la pancita diciendo... Tengo mucha hambre, güey. Demasiada, perro. Neta, mucha. Según yo sí hicieron de comer en la casa, güey. Entonces ahorita nomás es cuestión de que se acabe esta, güey. Y me caliento, güey. A ver qué pedo. O me hago unos sándwiches rápido. ¿Por qué en torneo juegan tan diferente? A ver, ¿qué contestas de eso, clan? ¿Qué te puedo decir? No, güey. Pues es que la raza piensa que estás topándote a Billy Bobby. O sea... Se juega diferente porque es torneo, papi. ¡Charlie! Sí, aparte... O sea, es de niveles a niveles, ¿no? O sea, hay unos equipos que sí... O sea, son... O sea, obviamente disparan para atrás. Todos son malillos. Pero pues aún así no puedes andar ruchando como... Juegos por tu casa. No, claro. No, claro. A ver, espérame, espérame, espérame. ¡Para madre, güey! Cuando quiera esta pinche cagada. Y está diciendo que todos reportan al mismo tiempo y todos batallan igual que yo hasta que uno se rinden y... Terrible, güey. Terrible. Y la voy a decir hasta la siguiente también. La próxima que quiero reportar. Si hubiera parado, no sé... ¿Qué? Si hubiera parado, no se ahoga, le llegara a las rodillas el agua. Literal, güey. Literal, cabrón. El vato estaba ahí en el charquito, güey. El clan no me ha de pagar la luz de su casa. Por eso ni un lonchecito se le arriman al mar. Güey, seguramente la pinche lucen 50 mil barros de mi compadre. No, ni un lonche. Y a mí, ¿qué pedo, güey? Buffé y todo. Buffé. Bueno, nada más agarras de mal humor a la mi reina y estás fritanga, güey. Ahí sí. Ahí sí te encargo. Salud, Luis Antonio. Salud, papi. Walmer. Ya se ponen así bien. Usa su guardón. Ya lo había leído y listo. Estoy jugando bien. Yo estoy jugando bien. He ganado mis fights. Bastante, bastante bien, ¿eh? Güey, escúchenos gritos de la mi reina, cabrón. Ya no más hay 83 bastardos. Sí, en serio, monjón. Sí. Güey, me cae que la gente se sale, que yo no entiendo por qué se salen. Güey, ¿cómo grita, güey? ¿Cómo grita, ah? No sé si se cachan. Esa página que tiene ni siquiera carga, güey. Es lo que te estoy diciendo. Estoy sufriendo, güey. Pero no puedes ni ver la tabla, creo. Si ganamos esta partida, güey, te lo juro, ganamos el torneo. Te lo juro que sí. On your mama, you're right. Pero necesitamos un 20 plus y con que no se tire una super mega banger, el que va en segundo. En primero, pues. Exacto. Con 25 y win, mega, güey. 25 y win se saca la... A doble del torneo. 17 nos aventamos con... Y también eres profesor. Y así en tan caros. Y así enric. Y así con espadr buildup... Y ahora es uppac order, más oils y core. Y ahora es el resto de los eventos de la dimensión. Y no se baimeOR Chafclamadas. Gracias. 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 Sí, ok. En primer lugar va el vato que le deben de quitar partidas, ¿ok? Ok. Pero el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar y nosotros en quinto lugar, o sea, el segundo tiene 84 puntos y nosotros tenemos 82 puntos, cabrón. O sea, es literal a quien se le arranca. Y si le quitan la partida a los del primer lugar, ¿cuánto sería? Según nosotros le van a quitar, güey, porque va a ser algo perky, le van a quitar algunos puntos o algo, cabrón. Pero, pues, ahí podemos discutir de que no mamen, cabrón, estos perros. Sí, nada, pasó, me guaypean otros equipos, güey, y pues, o sea... Sí, dicen que no solamente maté uno, güey, sí, las asistencias y el supressive damage, o sea... El miedo de las balas. Sí, exacto, güey, el susto, güey. Yo literalmente me morí en eso, güey, por echarle metralleta doble. De huevos. ¿Cuántos tienen ahorita, mi reen, primero? Tienen 112, güey. Ah, pues sí, sí, sí lo sé. Güey, güey, güey. ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¿Qué pasó? ¿Se te ha trabado acá? Está ligadísimo. Está ligadísimo. Pero la gacho, güey. Nosotros. Y ganamos. No, eh... No voy a buen ping, güey, pero es que estás aquí. No, el ping está ahí. Sí, yo también tengo buen ping, pero... Así se sentía la pasada. Igual. Terminemos con esto. Venga, papus. Marca un punto de descenso para tu pelotón y guía. Ah, este depende. Tenemos un blindado. What the fuck? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Nuestra zona de aterrizaje. ¡Yo ya haré! No mato pone. Yo ando toda madre cuatro. Marcando contrato. Ahí que va. ¿Quién es el canal? Ustedes tú caen. Ustedes caen. Ya lo sabes. No hay nada, güey. No hay nada aquí. En toda nuestra zona no hay... Hay un equipo acá. Cambiando de posición. Apenas sigue agarrar la corona, güey. Telefus. Nada más uno. Es de uno. Agarramos toda la biche lupa, güey. Esta lupa de aquí, mira. Yo la agarro, yo la agarro. Te voy a matar la lupa lejos. ¿Quién? Nada más, nada más. Aquí la hacemos. Aquí la hacemos. Aquí la hacemos. No, el tema es cortar esta tienda para que no puedan venir ellos. Trata de venirte para quedar con el blindado, Mati. Ok, pues. Ok, yo agarro. Ok, entonces quieres jugar por este lado. Sí, o sea, para cortar estos güeyes antes de que compren tienda. Ellos quedaron en la fábrica esa. ¿Quieres caer de uno o puedo lo tirar un poquito? Lo tengo. Agarra ese pedo, agarra ese pedo, güey, para llegar a lo siguiente. Ok, damos un segundo. Ahí siguen hasta medio río. Hostila la vista. Estoy en avanzo. Estoy no saliendo de la fábrica. Que no te maten. Tu pelotón llegó a la zona segura. Pero estoy yendo la más rápida posible. Ahorrala, viejo. No, no, no. No, no, no. Este pinche es que peor intenso. No voy a agarrar eso. Caja de suministros asegurada. Quedan dos. Estaban en la bodega, eh. Tú ponte trucha, cabrón. Te pueden llegar en cualquier segundo. O sea, no. Te voy a pasar un poquito más, pero... Queda una. Ahí pueden comprar de pedo. Acérquense, juntes, juntes. No, ya voy a agarrar esta mamada, güey. ¿Dónde la quieres comprar? En la gas. Sí, 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 en la gas de acá. ¿En la gas? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Sí, sí. Tira mi dinero ahí. Contrato completado. Aseguramos todas las cajas de suministros. Lo hago justo en la tienda, ¿ok? A ver quién me voy a esperar, güey. Que tal que vienen, güey. Se lo roban. Tenemos tuyo, güey. Gerray, te vas subiendo. Escúchame. No, no, no. Tú veíte allá. Tú veíte allá, tú veíte allá, Mati. Tú veíte allá, Mati. ¿Yo qué hago? ¿Doy vueltas? Sí, puedes cambiar por acá, güey. Para jalar la marca. Escúchame. Pero agárra mi dinero, agárra mi dinero. Agarra para UB. Dale, dale. Dale, dale. Tienen loros de este lado, chico. Sí, sí, sí. ¿Estamos hablando hasta para esos tipos, güey? Porque quiero hacer una play. Cheguen a River Zoom. Tira UB de una, yo creo, mi rey. Sí, mambo, güey. Necesito reconocimiento en lo alto. Tiene una entrega de armados. Está lejos, está lejos. El solo de atrás, yo creo que vamos por ese. El solo de atrás, güey. Ese va por Regain, güey. Mejor van por los tres, güey. Necesitamos kills, güey. Ok, ok. Vamos. Ese, ese de todos mod del solo, va a agarrar el globo y va a venir a esa tienda a revivir. Claro, temprano. Necesitamos conseguir un portable UAB. Necesitamos un portable. Tengo un portable. Necesitamos un poquito más de lana para uno más. Para poder sacar ese play. ¿Están volando o qué? Están acá. Iré por aquí. Aquí tengo un droncito, güey. ¿Lo usas tú, Mati? Ah, ¿qué cosa? ¿El dron? Sí, pero tráemelo. No se va. No se va. Tengo PA ahí. Voy a comprar un portable más. Voy a arreglar la turbina. Atención. Hay un pelotón enemigo a la casa ahora. Ya es que ya estaban por allá. Estaban volando. No se me viene el... No pueden volar. Estaban en la corona. En el edificio de la corona. ¿Qué? ¿Qué? Haz de balas conmigo. Aquí tengo un sartico enmigo, güey. Edma, güey. Voy a usar el drone, güey. Ok. Aguantame. Ahí me vieron. 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 Los portables podemos sacarlos juntos, güey. Están separados. Ok. Ahí estoy esperándote. Tengo otro drone ahorita que podemos usar. Va una entrega de armamento hacia ti. Ahí está, mira. Debe marcarse uno. Escaneo, güey, ¿no? Ahí está escaneado. Un vato me quiere snipear. Velo, velo, velo. Pero ya me vieron. Ya me vieron. Ahí va. Los estoy llegando por flanqueando. Los estoy flanqueando. Ok. ¿Tienes un portable, Mati? Ahí va. Ahí están. Uno arriba. Dos abajo. Si. Pero va a tirar un mortero, güey. Ahí arriba. Si, le ha dado un el de arriba. Crackeado el de arriba. Le tiré mortero. Dale. Estoy haciendo una play, eh. Estoy haciendo una play. Espero que esté cuando tenga nueva B, cabrón. En los tres abajo, Clam. Los tres abajo. Voy a servirteca con mi rey. Tengo Dead Silence, hijo. Ahora te vas a hacer una play. No sé cómo llegar ahí, cabrón. Voy a llevar el techo, güey. ¿Está bien? Me dejaron, güey. Hay una abajo. Si, si, si. Están jugando por mí. Ok. Vamos, vamos. Voy con Dead Silence. Estoy bien. Me estoy baqueando, yo estoy bien. Vaqueate, vaqueate. Voy a intentar sacar una pique ahorita. Dame un segundo. Ya lo veo arriba. Ok, mira, ya lo veo. A mi, a mi, a mi. Wicke arriba. Aquí morada. Necesito sacar a uno yo. Si lo saco, lo hacemos. Al lado mío, al lado mío, al lado mío. El otro lo rompí abajo, el otro lo rompí abajo. Tengo pie ahí, tengo pie ahí. Lo rompí, lo rompí con el pie. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Yo, 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 yo. Tira un pie ahí arriba. Se va a morir con el pie ahí. Ah, no se murió. Ven, ven, ven. Sígueme. Espérame mi rey, cuidado. Tengo el sniper. Tengo a Derry. ¿Ahí está tirado? ¿Sabes? Está abajo, está abajo. Sí, están abajo. Están escondidos en el cuartito, güey. En un cuartito que está aquí, güey. Venga, 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 conmigo. Entrando a mi derecha. Sí, sí, sí. Entrando a mi derecha están literalmente metidos. Abajo de mí, güey. Creo, güey. Abajo de mí, güey. Conmigo hay gente. Ven, ven, ven. Entrando a la derecha, clam. ¿Listo? Ya, tengo que expresión de mi izquierda. Cuidado. Una bala, una bala, una bala. Una bala. Absoluto, güey. No lo veo. Watch out, watch out. Se está riendo, se está riendo. Se vea, se vea. Me vi más, me vi más. Hay que agarrar, hay que agarrar otra vez. Ok. Voy drone, voy drone. Les aviso. Chaleco de dos placas si alguien necesita. El enemigo por ahora. Muy buen trabajo. Quiero experimentar en el mapa, güey. No veo nada, güey. Agarra ese chaleco de dos placas si no tiene nada. Agarra, 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 agarra. Tengo puerto, vuelvo allá. Si quieren comprar algo. Ok. Ok, escúchame, escúchame. Un equipo rotando hacia acá, de acá. No se pueden ver la marca, güey. Sí, sí, sí. Allá, güey. Ya, está volviendo para acá, güey. Seguramente tienen ghost o... Mirri, Mirri, compra UV con... Tira el globo. Tira el globo, tira el globo. Que no nos vayas en de armo y volando. Marquen... Ah, ya la vi. Ahí se la tira, ahí se la tira, ahí se la tira. Tiene caja de bala. Se le quieren agarrar a viejos. ¿Dame el dinero? Se canceló el contrato de recompensa. ¿No? Vimo compro cel. No, 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 compro cel, compro cel. ¿Quieres ir por esos? Sí, sí, sí. Dame el dinero, comparte dos portables. Ah, de cel, de cel. Self por portables. No, no, compro cel, compro cel. ¿Quieres ir por esos? Sí, sí, sí. Compre otro. Ok, compre otro, compre otro. ¿Qué? ¿Qué? Voy a... Voy a popear mi UAV. Ok. Oh, mames, me lo dejé hasta arriba de la chica. Venga, se ven. Vamos a morir más rápido. Tengo un pie ahí también, ¿eh? Estamos viviendo. ¡Están solicitando reconocimiento aéreo! Ok, ya ha visto. Hay uno ghosteado, wey. Yo tengo la mamá para ver los ghosteados. Hay uno ghosteado aquí, wey. ¿Te aleco para ir rápido? Yéndose a ellos, yéndose a ellos. Literal en el bounty. Al lado del bounty hay un pelado. Ok. Voy a agarrar el puente, tú. Sigue ahí, segundo piso, al lado del bounty. Lo vi, lo vi, lo vi. Está aquí. Me voy a abrir para la derecha. Después le pierdo, después le pierdo. Dale, 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 dale. El Morpheus, va bien ese. El enemigo abatido. Justo aquí. ¿Dónde vamos? Van a revir, van a revir. Prepárense, prepárense. Píname cuando dices derecha, please. Hay que... Hay que piñarlos, hay que piñarlos. Están dos en la mera tienda, dos en la mera tienda. Ahorita que te cerques... Ok, están en la casa esta ya. Ahorita que tengas... Aquí. Ok. Tiene el portávolo ahí cuando te puedas. Yo lo tiro, yo lo tiro. Ya me lloro, ya me lloro, ya me lloro. Tiene tu push mi rey, tengo tu push. Me eche para atrás, me eche para atrás. Un tiro, un tiro. Te voy a tirar pie, te voy a tirar pie. Dale, dale. Te tiré pie ahí. Arriba a mi derecho. Arriba a mi derecho, Mati. ¿Cómo que...? Hay... Sniper del cerro. Están por la antena, están por la antena. ¿Tienes gente ahí? Tira el portávolo, ¿no? ¿No lo tiraste? Ya lo tiré, pero ya no hay nadie aquí. ¿Haría uno más? ¿Eran tres, güey? Eran tres. No, eran dos, eran dos aquí. No se piso el otro, chico. Por eso tiro. Agarramos posiciones, muchachos. Dame el tiro al clan, dame el tiro. Te lo juro que el otro... Me gustaría agarrar a Chemone y drop, ah. Sí, a mí también. Agarra el bounty. Tengan cuidado que hayan snipers en la montaña. Sí, man. Sí. Tiro humo. Ay, no me alcanzó. Bató 50 pesos, cabrón. ¿Qué tal lo llevo? ¿Portávolo aquí? No, no, ni peos. A ver... Objetivos de la recompensa marcados. Arriba a mi derecho. Ya tengo una. Escúchame, mira ahí. Aquí hay dos portables, dos portables. Dale, dale. Aquí hay que agarrar todos los portables. Si le pueden. Rocket, wey. Este es el último vato que quedaba de estos weys. Sí. Está volando. Va a ir por el money drop. Está cayendo el money drop. Hay un PA también, creo, ¿no? Ponte el otro portable. ¿Ya agarraste? Que no lo veo. Yo... Yo tengo uno. No, no, no tengo uno. Ok. Van agarrar el otro money drop de la derecha. Esta madre ya viene cayendo. Ahí comprar. Sale para todos. Sale para todos. Ahí viene un vato, creo, ¿eh? ¡Aquí, aquí, aquí! Voy a tirar un portable. Voy a tirar un portable. Así vino alguien más. ¿Me explito dinero? Nada, nada. Voy. ¿Me explito dinero? Revieron el vay, revieron el vay, revieron el vay. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Escúchenme. Podemos jugar en estas casitas, pero hay que tener cuidado porque... En la montaña mainmarker había gente. Voy a tirar el globo. ¿Sabes qué? Me gustaría jugar por esta kill, pero después nos vaqueamos a la otra. Sí, 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 sí. Tenemos otra porta, vale. No estoy bien. Ok. ¿Alguno de ustedes lo puede tirar? Yo, yo, yo lo voy a tirar, yo lo voy a tirar. Espérame, déjame, estoy acercando un poco. Arriba la montaña. Ya no está, ya no está. ¿Traquea uno? ¿Cómo? ¿Cómo va? Full team mainmarker. Full team mainmarker. Full team mainmarker. Escúchenme. Deberíamos jugar a otro lado. Compen, compren, compren. Gastan el dinero. Encontrar del efectivo. Un self algo. Un self algo. Un self algo, simón. Vamos a comprar self. Ah vale, voy a tirar humo. Cuidado arriba. ¡Una de humo! Ahí hay más dinero. Ahí hay más dinero. Tengo dos PAs. Chilo, compamos un JV. Sí o sí, güey. Comprenlo, véi, comprenlo. Yo tengo un porta, güey. Ok. Guacha, yo digo que podamos jugar a la tienda que estamos jugando enfrente a la izquierda, güey. Dale, dale, dale. Nada más traemos seis, güey. Tengo caja de balas y caja de placas. Dale, yo tengo caja de balas. Tengo medits y todo. ¿De verdad preferir mi JV o me espero? Yo creo que sí, loco. Híjoles. Dale, dale, pues. A ver. Ok, mira. Vamos por ellos. ¿Alguien tiene el chaleco de Comst? O sea, ¿el del Bershide? No, güey. Yo lo tenía, lo solté por un médico, güey. Tengo medit aquí, güey. Ok. Dale, dale, dale. Si revive, entendíamos. Como que quiere revivir. Está en el Lord of. Sí, revive yo. El vato va a caer en el Lord of, entonces. Acá, acá, acá. Si, si, si. Escóndete, escóndete, tírate al piso, que no te veas. Ahí viene, viene, pica. No, está yendo por encima, está yendo por encima. Está yendo, está yendo, está yendo. Se fueron derecho, güey, se fueron derecho. Si. Ahí viene, 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 viene. ¿Vos a tirar el Portable? Acá. Se para, se para. Todo derecho, todo derecho, todo derecho. Cómprate otro Portable. Clam. Yo me lo voy a llevar, güey. Lo vamos a necesitar, lo vamos a necesitar. Tú cómpralo, porque no lo voy a llevar, papá. Dale, dale. Quiero agarrar la turbina esta. Yo creo que agarremos... No sé, güey. Yo creo que ya rotamos como para acá, güey. Sí, sí, hay que moverlo. Pero ese tipo está en close, ¿no? Vamos hacia la tienda, hacia la tienda de acá, güey. Van a tener que rotarse acá, güey. Ellos tienen que rotarse acá. A mí voy agarramos el edificio rojo de la esquina de la tienda, güey. ¿Por qué no está looteado? Objetivo de resolvencia desaparecido. Vamos a traer por un UV, ¿ah? Luki, rápido. Sí, es la que está sacando, estoy looteando. Ya, ya, ya. Ya tenemos, ya tenemos. Hay que agarrar el edificio rojo de la izquierda, güey. Tíralo de una, mira ahí. Sí, 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 sí. Póngale truches, póngale bien truches. Tenemos el blindado para rotar cada vez. Vamos a tener el blindado cerca, güey. Para agarrarla. Ahí, es buen GB. Aquí, caja de placas. Caja de placas también. Yo tengo una. Hay que, hay que, podemos cerrar esta equipa, güey. Agarramos. Vamos a rotar con el blindado, si quieres. Ahí, ahí, ahí. Joleamos esto si tenemos el blindado para rotar. O sea, no necesitamos rotar ya porque tenemos el blindado. Sí, sí, sí. Ok, guacha. Yo, yo voy a jugar un poquito más de esta. Ah, no, no, no. Va para la derecha, va para la derecha. Sí, exacto. Vamos para la derecha. Yo creo que voy a jugar, de hecho, en el otro edificio, güey. Ok, para el lado de allá. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Regresando a la base. Sí, no. Había uno. Ya me vio, creo. Aquí. Estamos en zona. No han cruzado, ¿ah, güey? No, están rotando por la derecha. Están ahorrando. Incluso el puente no está mal, man. Exacto. Ahí voy. Trata el blindado, Mati. Sí, yo voy por el lado, yo voy por el lado. Siento que alguien me diga dónde estás. Sí, 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 sí. Todo está ahí. Escucha conmigo, 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 conmigo. Escucha al lado conmigo. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Mi rey, one shot down. Guarón. Sí. Aquí, aquí, aquí hay uno. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. El otro está en marca verde. No puedo terminar. Tire PA, tire PA. En verde. Creo que en verde lo vi. Ok, sí puede ser, sí puede ser. Espérate, tengo un portátil. ¿Pueda tíralo? Lo fullie. Ahí está, míralo. Ahí está, para la derecha. En verde. Ya lo vi, ya lo vi. Crackeado una bala. Un tiro. Un absoluto, absoluto. Un tiro. Absoluto, absoluto. Va de su lado. Está más crackeado. Ya tiene placas. Sí, 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 déjalo. Tiene que salir. No va a derecha, no va a izquierda 100%. No va a derecha. Va a jugar como close en el humo. Ya no lo veo. Atrás de la pared. Ahí contigo mi rey. Atrás de la pared. Estoy goleando, estoy goleando. Ya ves que ya ves que ya. Roto. Le digo una bala. Está un tiro. Le escupo y se muere. Nice, perfecto. Le escupo. Ocupo tres cajas de balas, wey. Que no tengo ni una, wey. Ahora sí tengo. Tírala, yo tengo otra. Rebieron a la derecha. Full al fondo derecha la gas. Ahora sí, muérete con el blindado. No haces el blindado. Muérete con el blindado, wey. Ya cayó en picada. En picada. Voy a agarrar el techo rojo, ok? Dale. Dale. Empújame. Ahí van para allá. Ahí está mi rey. Acá, mira. Ahí van. Dos, dos, dos. Ya cruzaron. Ya cruzaron, ya cruzaron. Ahí van. La calle, la calle, la calle. Ese está weak. Va a querer cruzar el humo, wey. Lo craqueo, lo craqueo. No, wey. Se peló. Me vio esta casa. Vamos. ¿Tienes puerta o tíralo? No, no lo tengo. Yo tengo ahí, yo tengo ahí, yo tengo ahí. Déjame cerco un poco. Voy a llevar el blindado. Sí, sí, tráetalo, tráetalo. Aunque está... No hay forma de llevarlo. Lo dejo, no hay forma de llevarlo. Si no hay forma, no lo dejo. Lo dejo, déjalo. Voy a intentar. La gente volando... Los enemigos están cayendo. Por abajo, por abajo. Me irá cayendo, cayendo, pendejo. Al frente mío, al frente mío, aquí. Lo vi, lo vi, lo vi. No le pegué nada, no le pegué nada. No le pegué nada. Derecha, derecha. Ven conmigo, ven conmigo. Se bajó acá, ahí está la marca, ahí está la marca. Ven, ven, ven. Se bajó acá. Pero esperate, 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 esperate. Vamos, vamos, hay que agarrar la altura de acá. Hay que agarrar acá arriba. Hay que agarrar arriba rápido, antes de que se atar. Ok, ¿te quieres subir, Ronald? Andando. ¿Por dónde subimos? Por aquí, por un tío. El Cirling de la primera entrada, güey. No quiero ir a la escalera. No quiero ir a la escalera. ¿Está libre o no? Ay, aquí siento, por aquí siento, güey. Hay un Recon Run. ¿Me descubres? Subí. Mati, cruce izquierda, maybe. Ok, están adentro, están abajo, están abajo. Son dos agarrados de la mano en esta posición. En la gruva, en la top de la gruva. Abajo de esa granada, abajo de esa granada. En la gruva. Sí, top gruva uno. Esnaipio, escúchame. Tiremos de smog. Ay, ay, arriba, mira, mira, arriba, mira, arriba. Ahí, mucho, 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 mucho. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo uno más. Toma, toma, guancho, guancho, guancho. Nice, nice. Me caí sin querer. Ayúdalo, ayúdalo, mira, ayúdalo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ahí está mascarada, guau, let's go. Hay un mato aquí arriba con nosotros, eh, Mati. No, me lo marque yo con el drone. Aquí arriba, literal, aquí al otro lado. Ok, aquí, ten cuidado. Pérame, páame, güey. Marco otra vez. Ah, está mero arriba, aquí arriba, mira. Míralo, míralo, míralo. Mira la marca, mira la marca. Ya lo veo. Arriba, arriba. Ahí, 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 ahí. Hay uno de nuestros pisos, pendejos, aquí, güey, del otro lado. No, ¿qué van de arriba? Le tiro al pie ahí, le tiro al pie ahí. No, aca, 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 aca. Aquí, 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 aquí. Cuidado, aquí, aquí, aquí. Aquí están. Ahí está arriba uno. Mata de close. El otro le da pared. Simón, le pegue, le pegue. Está roto allá. Va a ganar nada. Escúcheme. Lo rompí, lo rompí, lo rompí, lo rompí. Mira ahí, escúcheme. Nos pueden subir por la espalda. Ese es el problema. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. O sea, no, 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 no. No hay que perder la opción. Ahí está en el monstruo. Alguien que se acerca a mío, por favor. Arriba, arriba, mira. Arriba de la, de la, de esa mamada. Lo voy a interesar de ahí pegar, ¿ok? Dale, dale. Aquí estamos muy bien, Raza, muy bien. Alguien que mire mi Z-Plan mientras yo miro acá. Yo estoy viendo este lado. Yo tengo que cubrir este lado, si no nos chingan. Yo literalmente estoy viendo tu culo, mato. Hay una tienda portátil en nuestro piso, güey. Al lado nuestro, cabrón. La podemos, puedo comprar, güey. Puedo comprar. ¿Quieres? Sí, sí, yo voy a comprar portables. Dame el dinero, dame el dinero. Compro, yo voy bien ese portable. Ah, es que te, ah, ok. Ya me lo, no te bajes. No, 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 está aquí arriba. No, agarra el tuyo, Mati. Eso es tu, agárralo. Por si me muero. ¿Me das tu self? Sí, güey. Aquí hay más que lo agrada en mi X. ¿Ok? Ok. A portable primero. Ya vieron, ya vieron, ya vieron. Los de abajo. Ok, no tenemos nadie arriba, va. Ey, uno está en nuestro piso. No, todos abajo. Tienen que rotar, tienen que rotar estos güeyes. Ahí, ahí está. ¿Uno one shot? Esto está, esto está tirado. Una granada, una granada y se muere. Pum. Lo pego, güey. Abos aquí, bajan la escalera ahí. ¿Dónde lo tiraste? No se me confíen en la grúa. Me apuntaron de la derecha, cuidado. Cuidado. El A, cancelen eso. ¿Me snipio? ¿Tengo self? Yo me paro, nomás tapé a M. Yo me paro, yo me paro. Yo lo paro, yo lo paro. Bájate, bájate, bájate. Bájate, club. Es que tuve que soltar a este cabrón porque se me van a rematar. Ay, pendejo, me apucas. Escúchame, agarra el chaleco aquí. Tengo un lugar. Chill, chill, chill. Los de la derecha, los de la derecha. Tiran JV yo creo, ¿no? Ahí va, ahí va. Seguimos en zona, seguimos en zona. Escúchame, nos puedes ir por este ziplen. De la derecha, 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 derecha. Escúchame, escúchame. Van a querer subir por el ziplen, te lo juro. Sí, ya subió, ya subió uno. Subió uno, creo. Acá, 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 acá. No, todos siguen abajo, todos salen. Están abajo, güey. Están abajo, güey. Ahí está. Me voy a sumar. Caja de balas aquí. Yo creo que hay que cambiar este ziplen. Güey, tenemos de gane. Ok, si alguien no tiene máscara, güey. Sí, no tiene máscara, güey. Sí, no tiene máscara, güey. Sí, no tiene máscara, güey. No, no tiene máscara, es una zona segura. Split a mil, mate. Ahí anda el tomo? Cayó, cayó, cayó. Es máscara, güey. Aquí está, güey, ya la agarraban. Puebla por todo el ziplen. Sí, va a comprar por todo. Escúchame, escúchame. Venga, vamos a estar pegaditos, muchachos. Aquí arriba, vamos arriba, vamos arriba. No nos vamos abajo. Qué por eso, vengan. Vamos a jugar pegaditos. Aquí podemos sacar picks, aquí podemos sacar picks. Aquí por los hoyos. Voy a tirar, voy a tirar el drone. Eso es una mamá, digo. Mira, güey, mira, mira. No hay nadie arriba, no hay nadie arriba, todos abajo. Escucho muchos slides Si, vergaso Estamos bien Tenemos la zona wey Tenemos todo para ganar Arriba el tubo, abajo tuyo Mati Arriba el tubo Una bala, una bala Me caí Soy yo, soy yo, soy yo Una bala, una bala Estoy bien Me puedes parar Cuando las horas vengas me paras Cuando las horas vengas me paras Vamos a la zona segura No quiero quemar mascaras wey La ciflen de la derecha, no se olviden La estoy viendo, la estoy viendo No, no, a tu holda esa, yo voy a holdarla de aca Voy a revivirla, voy a dropear un segundo Dale Chécalo rápido Chécalo, chécalo Abajo mía, escucho gente Ay pendejo, me estaba quemando la mascaras Soy un idiota wey Ahora agarro el sniper Aguas, aguas Si, si, estoy bien Me van a querer subir el zipline ahora, te lo juro que lo van a poder sentir Aguas Que tenemos, que tenemos Yo tengo el zipline detras, el zipline detras Tengo dos smotes ¿Aquí hay otro? Estoy bien ese enche Dale, dale, dale Ya da la pie, ya da la pie Estas justo en el segundo piso mate Tenemos zona, tengo mascarada y tengo sal wey Ustedes van a tener que jugar las kills, yo voy a jugar la play Aguas en el pinche tubo de esta grúa ca** Eso es lo unico que me preocupa Wey puede haber alguien allá arriba, fuere mame wey Escuchame Podemos intentar matarlos de aquí abajo, claro Ok Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Todavía no Cuando empiece todo el cajadero No podemos, hey No podemos risquearla wey No podemos risquearla wey No podemos risquearla wey Hey, uno a mi, a mi, a mi, a mi Se tiró a wey Ahí está, ahí debajo Roto, roto de atrás de la dieta Lo tiré, lo tiré Tira la naipe Tira la naipe Muerto Vamos Vamos Tengo más que ahora No, 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 no le quiero quemar, no le quiero quemar One shot, one shot Caguen aquí arriba, caguen aquí arriba El tubito, ahí puede usted Vea con él, vea con él, vea con él Yo juego aquí arriba, ya no me bajo Ahí abajo, abajo, primer piso, primer piso, primer piso Uy, me caí sin querer Ahí está abajo, ahí está abajo uno, en primer piso Lo tengo, lo, 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 lo TRIBI, 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 TRIBI Está abajo, allá, verde, verde, en verde, en verde, en verde Le pegué tantito, le pegué tantito Ahí está, míralo, míralo, ahí está Tirado, dead Tengo que bajar, no tengo más cara Juega arriba, juega arriba Ay, me caí que un poco, wey Ve, 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 ve Yo juego vida, yo juego vida Juega bien, juega bien, mi rey Está arriba, creo que lo escucho adentro, eh Puede estar arriba Si, si, si Yo creo que está haciendo la minga, wey Tiene el selfie, rey Tape a él y todas esas cosas ¡Levántate! ¡Ya te tengo! Suave El selfie aguántale lo más que puedas Si, 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 si Oh, f*** Poquito más Y apárate Bien, 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 bien Bien, 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 primo Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, buen chacho Ay wey nada de eso, ojalá que si wey Ojalá que si hermano Posición resilida, vamos en camino Engánchense y apere Te lo juro que si wey Ay man cuando me caí se caía el mundo Eh ahí vengo wey, ah vengo ya llego Ya llego mi de este No te salgas, no te salgas por los clics Iba a empezar el otro así que apúrate Ok Ahora si Si cabrón, si wey Del infierno, esta repleto De objetivos no? No se cuantos clics hicimos Pero según yo hicimos un vergazo wey Hicimos como 17 en una mierda No wey, según yo mas cabrón Según yo mas de 20 Peleaste y saliste sin otras cuño Pero es grande Da y recibirás Así seas A ver me veo, 22 22 papi 22 solidas cabrón Ya le quitaron la Ya le quitaron la partida a estos weyes No vamos a ir al primer lugar wey Estoy viendo un equipo con A ver Entonces tengo que corregir mi peor partida Haz de cuenta wey Creo que fue la primera Si pero tengo que corregirla Deja le pregunto wey Esco wey esco Lo pego Lo pego que he tenido Y repito Creo que ganamos No me hagas un vlog con el crimi No mas porque ganamos Por eso digo que para practicar Deja le invito a la llamada Ya le invite Te diria que si pero ya le habian dicho el nene Si esta bien super super El nene aparte es un sicario Al lobo What's up baby What's up ¿Cómo andan panitas? No contentos contentos Que pasa nene? Oh shit Ay no se termina ahi la ultima partida Como vi Como vi Esta bien no? Ehh metete rapido cabrón Este wey se fue Y ni aviso Rápido rapido te emite El código es el que pusiste en el chat Aqui Si te emite a volar Ya te emite Squad Ehhh 18 Listo papulitos Ya se ya se Pre voy pre voy 18 18 18 Si ya se señor ya se Nomas me estoy haciendo wey Ahí estoy A los que no saben ya sabes Ah wey por favor El equipo ese que estaba haciendo eso Dice leyenda que si ganamos wey Chécale mi rey Wey yo estoy viendo Yo estoy viendo que ganamos Ahora Al equipo que les Ahorita yo vi al administrador wey Interrogando Hablando con el Interrogando a estos vatos Pero su ultima partida les fue de la mierda wey Entonces ya no se ni que pedo Pero creo que aunque tuvieran esa partida No la pelan Verga quien sabe cabrón Quien sabe Ojalá logo Fuera de mame Osea no jokes Creo que nos ganarían por punto 5 Nah Sácate la verga No seas mamón wey No Si mi rey tiene que ir a pelearselas No si se las dieran entera Pero como no se las van a ver entera Creo que si maman Yo creo que uno de nosotros va y dice para allá muchachos No se que iba a ser el duro Compadre compadre pues el que no esta jugando wey Vamonos Tienes que ser tu mi amor No es que yo la voy a cagar Oye Excelente idea papu Excelente idea Eres una verga wey Pincho siempre que las mejores ideas mate Yo se que la voy a cagar te lo juro wey No mas quiero ver que dicen para poder contraargumentar papu Uy estoy aqui con ustedes Déjame salgo A ver wey la suma de sus puntos de sus partidas Déjame ver cuanto da A ver 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 Tienen 10 puntos mas 44 puntos mas 16.8 puntos mas 11.7 82.5 Y mas la win Que la win habia sido como de Era 17 kills y top Top 2 wey No se cuanto Cuantos 17 kills y top 2 De ellos Si 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 Es 17 por 1 75 Ya se caon Saca la pinche matemática por favor Para poderse matar A ver Y te digo si de todos modos mamaron Eh Son 29.75 17 ¿17 cuantos? 17 por 1.75 Ganamos de todos modos Ganamos de todos modos Let's go wey Te juro mi rey Me vas a ilusionar mi rey Cabron parece que si wey Pues que te dejo Ya ves que la pinche pagina no funciona wey Entonces quien sabe Yo me ilusiono hermano A mi me salen primero ustedes Oye pero si necesitamos que te ayude de un modo algo Alguien de los de Twitch Que aqui en Facebook no se puede hacer mucho replay la madre A poner las Las proofs wey Mira lo que puedo hacer Osea es que no se si verlo Pueda ponerlo en la pagina pero No que te las ponga en Discord Y tu dame todas las proofs aqui en Discord Y yo las omiteo Exacto Ok ok Me saco wey me saco A ver también A ver ponle ahi que me quiqueo Pero papi Espera deja que me confirme Deja que me confirme Que te cochama wey Ya te cochamita Ah esta viendo esta viendo que te contesto Sabes que chingato madame Como te cae el mate Y se cayo ahi al final el viejo No se fue suicida wey Pero wey Pero alcanzo a ver Alcanzo a ver el vato que nos estaba puchando por esa mamada Fue esto Man lo unie 18 18 Maté 2 18 Man maté el que dijiste clampi Y luego maté el del Zipen Osea hice una buena Una buena trade Me entiendes Si No estuvo planeada pero fue una buena trade Ay que pendejo Ya se que otra jugada pude haber hecho Osea que pensé Me daban el dinero Y podía En la tienda Esa mamá de la portátil wey Puedes volver a comprar Y comprar Y comprar Y comprar Si cierra la zona al lado wey Es rey asi gano una partida en resucrimiento Ah si me acuerdo Ah si? No esa no Esa no Esa no Esa puedo trabajar Quiere loco Correle Creamy Veo? Pusiste el código en algún lado Si pues Pide roles Pide roles Yo te invito Te invito Creamy Yo se lo veo que estan viendo el bot a cada rato ya loco Por eso digo wey Por eso digo wey Vete a asomar wey Vete a asomar wey Eh sorry how do we know Y we win Y ya Ok ahí voy Uno, dos, tres Hay una espía aqui en el chat de cuidado Ya se muteo Ya se defenio Ya se defenio A ver a ver a ver a ver La gente que no se tenga que meter Nos tengo que agarrar los clips te lo juro Hay una espía Ah si wey con tener los clips wey Porque necesitamos los pinches clips Ahora lo que me preocupa es que tu nunca enseñas las pinches skills wey A ver espérame Déjame pongo estas mamadas de nuestra llamada de discord wey Wey let's go si ganamos cabrono Clamp ¿Cómo te cae? Estaría algo Algo fucking goodie ¿no? Second tourney Primero top 7 O top 6 o algo así que quedamos Y ahora Wings La Wings Es que wey estamos como choqueando el landing wey Estamos choqueando Tuvimos 2 de 17 kills o que? Si wey sacamos 2 de 17 seguidas Y luego la Wings Y una de... No se peche de numerito no lo alcanzo a ver cabron La alcanzo a distinguir En la... En la que sale como una mirita apuntando Que no le puedo dar... Que de las pruebas? Si no le puedo dar zoom wey A ver... Es 4, 3 y no se que numero mataste tu clamp en esa wey Alcanzo a ver cabrono Ah 5 5 En la que es como... Que esta como... Haciendo ideas ¿no? La mira Ajá Ahí sacamos 12 Si fueron 5, 3, 4 Ok Savi match 1 Si ganamos Oficial? Ganamos Los tipos que llegan en segundo ni siquiera llegaron al tercero Ganamos por 118 Los fucking go baby Come on Are you telling us That we are... Champs? Fer la tam The custom champs? 18 puntitos? Y... Quiero hacer un pinche tweet wey Pero ya empezo esta madre Te va a trabajar Price pool Price pool $500 $450 For Fer 50 per second Cuanto? $500 Para el primero Espera, espera, espera 500 price pool $450 Para el primero 50 per segundo Osea $150 each? $150 each A huevo para que me paguen hijos de la chingada Bueno, me voy Si los muchachos Cuidado Voy a estar quemoteado A ver Güey, la martiner 762 me acaba de matar con esa que pedo A buena chile No vi ni la regla de esta mierder eh Chile, yo tampoco tengo ni perre Es que no he tenido chance de nada Ni de cagar güey, me lo he estado aguantando todo el día All in gulag is allowed Vale webones Yo esta nene me levante temprano güey Yo esta nene me dejaba ahora jugando a la chingada Ok, ok escúchame No heartbeat sensors Flares Si se valen No Blanc Noir Skins Ni Groot No akimbo No Therman No Shotguns Ni Marsmans Eh, me retacoas donde callamos? Eh, aca La cara Por aque 1L in jeeper team Y no Acá No snipers Ya saltaron o no? Ah Vamos No quédate volando Quédate volando Dale, dale Les aviso Les aviso si vienen Si, 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 si Ahí los contestan Se bajó, se arrojó uno Se arrojó uno Se arrojó uno Ahí tienen al lado Tienen al lado Tienen al lado Literal arriba Del lado derecho se bajó Se bajó first floor Aquí hay uno Es uno, es uno nada más Es uno Le voy a llevar por atrás Es que hay uno por atrás Es que hay uno Es que hay uno por atrás Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va Ese, ese, ese que va Le pegue un tantito Lo está siguiendo Vóltate, Creamy Vóltate Sí, está aquí, está aquí Tengo, estoy haciendo sniking Para... Muérese, 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 muérese Me quiere marcar Reviete, reviete Me está marcando Me está marcando Me está marcando Todo depende de ti Alerta Van, van todos De la pantalla Van que? Van todos para allá Como que romperon puertas Y caminaron hacia adelante Pero no sé Ven ahí Tu compañero Serra despliega Bien hecho Fusil aquí Márquenme 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 Vale, estoy guardando Yo me quedo guardando un poco Ey, aquí, aquí no he escuchado nada Que está looteado No, aquí estoy safe ¿Puedo caer contigo? Sí, conmigo dame si quieras Dale Es que ahí no quise disparar, wey Porque tengo el interceptor, wey No sé si del suelo valga, wey No sé si del suelo valga, wey Dame un segundo, dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Estoy casi muerto, eh Así que estoy rodeado Sí, no, yo estoy rodeado ¿Cuánto cuesta el horno de aquí? Hay 10 minutos ¿Pero? Bueno, esos que están en frente no tienen que venir a esta tienda a comprar así Oh sí, wey ¿Para? Tengo caja de placa, nadita Eh, no, wey Tengo nada Ok, no, no, no Ya voy, ya estoy a punto de morir Me subí por el top Sabré las snipers, ¿no? Yo por piso Tengo una del piso Cayendo, cayendo, nene Cayendo Espírate, voy a tirar el sensor Ahí viene el gas Mira, nene, uno en mi piso Creo que los dos están en tu piso, ¿no? Ah, mi hombre, sí Él es el mismo Sí, 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 sí Andead, wey, andead A vos Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Ya están armes No, cabrón Le hice el pinche peche Vaya, wey No puede ¿Se vale bengalas y eso? Sí, se valen flares Sí, se valen flares Ok Dejalo que suba Se va a morir Ni te asomen, ni te asomen Se va a regalar Ayúdale, ayúdale Ya me acabo hablando Estás redesplegándote Ay Me escuchas en slider No, valen los snipers Me están diciendo aquí, wey Ok Aquí te veía cayendo un clamp Míralo, un solito, un solito Hostila la pista Gracias, tengo una pistola Nomás, wey Ah, aquí hay una vez a doler Ah, están armando Ay, enemigo marcado Ahí está, te lo sigo marcando Sigue ahí abajo Está solo, wey Olvídalo Yo te lo puedo mantener entre tuyo, clan Por ahí mames Ah bueno, se subió, 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 subió Climmy Hay que subir, agarrar el zipline El enemigo marcado Ya viene uno Ya viene uno Roto, roto Roto, roto Vení, vení No sé qué verga tiraron, wey Pero yo me voy a la chingada Muertaron, muertar, wey Oh, mames Wey, yo mierda, wey Ahí voy Tiene todo el otro equipo Ah, voy, espérame Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir El enemigo entrando en el área Están cayendo ahora el top Oye, el oro cayó perfecto Marcando enemigo Tienes unos refuerzos en camino Hasta uno, hasta otro no Se van en stones, wey Dile a ver si puede chequear la regla Estoy en este piso ¿En qué piso? ¿Qué piso es ese? Uno, dos, tres, cuatro Está en el... Oh, en el último Dos, uno o dos ¿Arriba o abajo? En el último Arriba o abajo Acá, acá, acá Mi marca amarilla Tienes tres Primer piso, ya lo de ¿A por fuera de esa me reí? Sí, sí, sí Aquí tengo uno No, joder, ¿cómo me va a matar así, wey? Pinche, ese fusil no valió verga, wey Tiran pelas, que vete Eh... Mirad, cancelen eso Hasta suba, Adrian Métele unos pesos, viejones De codo ¿Puedo agarrar a Nauri? No Sí, sí, sí Te tengo un homo Hay un bato abajo de mí o arriba Te tengo un homo Dale, dale No sé si está arriba o abajo, wey Te repito No me ha dado, wey No me ha apuntado Ahí, 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 ahí A otro Ah, wey, pensé que lo habéis matado Está guancho, wey No, 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 derecha o izquierda, derecha o izquierda Andando a la derecha, andando a la derecha Subió, subió, subió Espérame, espérame, subió Subió, subió El salvado enemigo acercándose Ahí me meto ¿Cómo subió, wey? ¿Por dónde subió? Hay un grafo, el del lado derecho Oh, my God, morí Subieron Voló, voló, mi rey Aquí, aquí, en mi entrada Hasta para acá Hasta para la izquierda, hasta para la izquierda Hasta para la izquierda Que no te vean, no te regales No sé si arriesgar, wey No me siento muy bien por aquí No te preocupes, te tengo ¿Tienes placas? Ahí viene Sí, tengo dos Ahí viene Está al fondo de la derecha Al fondo de la derecha Me veo Vas a ir por las escaleras de Outer Ok Trata de los demataradores de la derecha Tu compañero volvió a la batalla Aquí Ya era mi operación Oye, lo que voy a comprar en JV, wey Tengo la tienda aquí Ya voy a estar para donde voy Bájate Cabrón Tengo un solo de mi lado Brujo ¿Puedo caer en el off? Si, si, si Si, si, si Voy a matar a este solo, wey No voy a ignorar, wey Voy a agarrar el balón Ese es el que me perdió, wey Es el izquierdo solo Avancemos hasta la zona segura Se subió, yo estoy arriba No, no está arriba, no está arriba No está arriba Bájate, bájate Bájame 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 Las damos primero, wey Aguantame Voy a comprar un JV rápido, espérate Ok, ok, ¿Quieres jugar más, wey? Hay que poner el balón Vierga, wey Viense en el clavo Yo les tengo un JV para que vean que puedan hacer Ustedes tienen el MG, ¿verdad? No sé si el portable raider vale, wey No sé Yo creo que sí A ver, a ver, a ver Dame un segundo Cluster Mines, bomb, drone Es un LMG por equipo, wey Un LMG por equipo Acuérdense de eso Tengo uno enfrente a mí, frente a mí, Clump, brot ¿Tienes el LMG o no? No, brot, es que esto... ¿Tienes el LMG o no, Clump? No, 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 no Tengo mal Eh, va, va, papi, papi Aquí está callado Yo, 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 yo lo digo Yo voy a poner Aquí está agarrando chingatos Voy a ver si se vale Está ahí? ¿Se está trepando? ¿Se está puchando, Clump? Está en un Harry Se va aquí, se va aquí Ahí se le está luteando Tu compañero se las desciaga, bien hecho estoy tirado nada mas dame un segundo yo tengo que jugar tiempo ni chicar las reglas bien wey uso el grapple no harvin sensors no thermal skulls se vale wey en que pilo estan? arriba ahi viene por el agua ve el rar ve el rar ya ve papá les pegue no wey me a morir me a morir un me salvo es que si no puta madre cabron no se ve nada cabron no se ve nada wey que valga la pena no se ve nada no se ve nada rateada si menaceada si mas si la menaceada si es que si tienes algunos rematas Buena, papu Buena, cabrón ¿Quieres caer con el nene? No, 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 no Necesitamos rotar, necesitamos rotar tuyo Este wey tiene la rotación dead Necesitamos ponernos para que el wey Intente rotar y si no Nos juguemos juntos Según yo ya caemos con arma, wey Hay que jugar abajo de un Por aquí, wey ¿Va? Déjame, wey, yo primero Déjame, wey, yo primero A ver si estás libre Sí, sí No, no, no No, no, nada, por si estoy muerto Todavía estoy duro Ok, pues Estás muerto, ¿no? Claro, creo que no estoy muerto, ¿eh? No esstenido, bro muere, muere, muere antes de que acabe el tiempo, cinco segundos, matate, es más, corre, 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 eso, no queda nadie más en pie, soldado, sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón, se desactivó el resurgimiento, aquí se acaba todo. Cuando tengas chance, first floor de mi edificio, el jailbreak. Todas las estaciones, hay una fuga en curso. Es más, ven. Está acampando a la izquierda. No pasa nada, no pasa nada. Esto termina aquí. Soldado enemigo acercándose. En mi techo, acaban de lootear, fue un cofre. No veo nada, no veo nada. Esto no se ve nada. Arriba mío hay gente, wey. Se acaban de splatear abajo, esto es de lootear abajo. Ya están viviendo. Aquí, mira, aquí, 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 wey. Por aquí entren. O sea, no hay nada, pero entren. Aquí tengo una placa, tengo una placa extra. Ahí está. Entra, 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 entra. Revivo, revivo. Revivo. Ya te tengo. Ya no tengo placas, eh. Pero estamos bien. Ahora caminamos aquí, wey. Si, si, si. Mira, aquí. Anda, tú chicas a Puerto NNR. Yo tengo la ventana. No, me pueden ver por la ventana. No se vea. Es que hay replacements, ¿no? ¿Cuáles son los placements? Eh, aquí los tengo, vamos a uno. Top 1, Top 2, Top 3, Top 4, Top 5, literal, todos esos valen. Y luego Top 10. Ok. Ya. Cada, cada Top, a partir del Top 10, es este... O sea, a partir del Top 4, 5, perdón. Es punto 1, punto 1, punto 1, punto 2. Ya. Aquí estamos bien, wey, aquí estamos bien. No tienes placa, ¿verdad? No. No. Con que matemos a un pendejo, que es ahorita que rote, wey. Exacto. Te va a dar 3 placas. Venga, venga, venga. Vamos a ir al edificio del bay, escucho muchas light para allá. Si, vamos a tener que ir al edificio del bay por abajo, wey. No tenemos humo ni no tenemos nada, ¿verdad? Vamos ya, o qué? O quiero esperar, por ahí abajo. ¿Listos? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Es que sigue viendo aquí, que tengo este pincho, wey. Te vean aquí, te vean aquí. Aguanta. ¿Tengo 100 armas? ¿Ya tengo? ¿Tienes placas o no? Si. ¿Puedo revivir este cabrón, wey? Ahorita no hay chance. Dame, dame para... Completar. ¿Tienes el MG o no? Oh, my God. ¿Te puedo revivir o no? Es del tren, creo. Si, creo que si. Ahí, pusieron, pusieron, pusieron. Están todos ahí. A veces, a veces si entran. Hasta acá, hasta acá. Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Va a entrar él? ¿Ahora? Entra, entra, sube, sube. Siguieron rotando, pero va a venir otro equipo. Sube, sube, sube. Ahí te voy a llegar. No te preocupes, detengo. ¿Eh? Yo tengo placas, eh. Ahí te voy a saltar de atrás, tí. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Ay, cabrón, no puede ser, wey. ¡Levántate! ¡Ya te tengo! ¿Tengo 15 placas necesitas? No, 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 no. ¿Ok? Esto es una pinche steam. Tengo tres steams, mi rey. Dame una, dame una, dame una. Dame una, dame una. Es mal, dame los steams. Dame los steams a mí y dame el dinero. Steams y dinero. ¿Eh? ¿Eh? ¡Lol! No, ahí está, ahí está. Los enemigos están cayendo en la zona. Miren el cielo. No, cabrón. Casi le bajé lo de la perra esta, wey. Fuerzo eres uno. Todos los dos. Lo hagan a top 5, ¿ok? Oh, Dios. A ver. Cada top es importante, wey. Entonces juega todos los tops que puedas. ¿Aquí van? ¿Todos los que puedas? Sí, sí, sí. Top 5 es uno, top 4 es otro, top 3 es otro multiplicador y así. Se van a matar entre ellos, wey. Tú haces tiempo, wey. Tienes humo, cabrón. Inclusive puedes quedar en una casa y agarras una jeringa, wey. De las de aquí, wey. En los baños siempre hay ahí en primer piso. No puedo marcar, wey. Los tres están en zona, pues. Del otro lado. De la izquierda. Allá enfrente, todo derecho. Ok. Es malo, hasta 25. Ahí va 4. Top 4. Ah, ya hubiera jugado de frentes. Nos atacaron con todo. Retrutémonos si regresé a la batalla. Como para quedarme en el aire, sí. Tienes que carlos de ahí. Ah, pero eso es una freya. No, 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 no. No, 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 no. No vas a morir. Yo te cuidaré. Güey, el mate casi le pinche baila el Raida. Me le perdí, cabrón. Pero, puta. Sí, güey. ¿Cuáles son multiplicadores, wey? O sea, top 1 es 1.6. Top 2 es 1.4. Top 3 es 1.4. Top 4 es 1.3. Top 5 es 1.3. Top 10 al 6 es 1.2. Top 1 es fuerte, obviamente. No es bad, no es bad. Fueron 10 por cuánto? Es la primera torneada del Modessi. Eh... Hagamos 4. 1.4? Ok. No pude ver las kills, güey. Ah, ahí están. 10, 10, 10. Hagamos 10, 10 kills, 10 kills. Güey, ese Raida mato un vergazo, güey, ahí, güey. Te lo juro por Dios. Todos les caían, güey. Todos les caían, güey. Todos les caían, ¿verdad? Sí. Perdimos en la primera posición. El landing, el landing. O sea, si tienes un mal landing, estás frito, güey. Sí. ¿Quedaron campeones? Sí, cabrón. Quedamos campeones, papita. Adiós. Adiós. Adiós.